Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hoy en Diálogo Abierto, dos maestros, dos generaciones de la locución se unen para hablar sobre el arte de la voz y cómo utilizarla para el éxito. Luego, desde Puerto Rico, la periodista Ana Teresa Toro nos habla sobre una charla que se realizará aquí en el Bronx sobre el rol de la prensa hispana en la era de Trump. No te lo pierdas. Dos maestros, dos voces, dos generaciones del arte de la locución. Con nosotros los locutores Manuel Herrera y John Mark Byrne. Bienvenidos chicos. Gracias. Y digo locutores porque son además actores, han sido productores en su momento, tú eres cantautor también, o sea, jack of many hats. Yeah. Somos de todo porque en este negocio del arte hay que saber hacer de todo. Y muy interesante, son además maestro, mentor y discípulo en la docución. Disípulo avanzado. Muy avanzado en este momento, al punto de que escribe libros y todo hoy día. Sí, me hace sentir orgulloso. Chicos, la locución y la voz. Mucha gente se me acerca en la calle para hablarme y hacerme preguntas sobre este arte. ¿Cómo sienten ustedes que está la locución hoy día como industria, como fuente de trabajo? Además de como arte también, pero una cosa va ligada a la otra para algunas personas. En mi opinión es una industria que está en ascenso. La locución en este momento, en español sobre todo, porque en inglesa está establecida muy sólidamente. En español está en ascenso. Esa es mi opinión. Con sus altas y sus bajas, porque acuérdate que mientras no tengamos productores en las grandes empresas que hablan español, pues vamos a estar un poquito rezagados, pero sí estamos creciendo. Eso es lo básico ahora mismo. ¿Cómo creen ustedes, chicos, que las tecnologías han cambiado todo esto de la industria? Por ejemplo, antes, para grabar uno tenía que conseguir acceso a un estudio a los cuales no llegabas a menos que fueras un profesional. Hoy día puede la gente hacerlo desde la casa. Sí, de hecho, cuando yo empecé todavía estábamos haciendo CDs. Ya no hay nadie con CDs. Los demos nadie tiene CDs. Y antes de eso hablábamos de books on tape. Ya no se usa esa palabra books on tape. Son audio books. Audio books, sí. Ahora todo es descargado a nivel digital. En MP3 y en otros formatos que hay. A nivel de preparación, Manny, no hay persona, diría yo, me atrevo casi a decir, en los medios de comunicación en español de esta ciudad que no hayan pasado por tus manos como discípulos en algún momento. Además de John Mark, eso me incluye a mí. Eso incluye infinidad de talentos de Telemundo, de Univision, o sea, en todos. Y John Mark, pese a que es una generación más distante, también tiene su trayectoria con cadenas de televisión angloamericanas que hacen cosas en español, grabación de audiolibros. ¿Qué retos presenta esto de las nuevas tecnologías y la capacitación? Porque ustedes son dos maestros. Yo lo que estoy viendo es que con los avances tecnológicos hay muchas personas que piensan que yo puedo hacer producción y sacar algo. Y lo que está ocurriendo es que están saliendo muchas cosas que no son de buena calidad o que no tienen el entrenamiento adecuado. Y entonces salen cosas de calidad pobre. Y si no tienen la preparación adecuada, no va a llegar a ningún lado. Pero no tienen ese entendimiento. Piensan que, ok, yo puedo poner esto en Twitter, en social media y sacarlo y ya. Lo que pasa es que, mira, básicamente el talento no tiene la conciencia de que este trabajo es globalizado, que ya no hay nada local. Que ahora lo que tú haces aquí en Nueva York lo pueden ver en Rusia. Lo que se hace en Rusia se puede ver aquí en el Congo. Cualquiera tiene un teléfono celular, cualquiera se conecta a internet. Entonces, estamos tan globalizados que muchas veces el talento de voiceover, los locutores que quieren trabajar aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, latinos, no se dan cuenta de eso. Ellos creen que solamente el mundo de voiceover existe aquí. Y esto está globalizado. Entonces, van de la mano la carrera y la tecnología. Porque sin la tecnología no puedes desarrollar tu carrera y la tecnología necesita de nosotros para grabar los comerciales y los audiolibros y todo este concepto que es el voiceover. ¿Qué hace entonces, chicos, una buena voz? Bueno, aparte de la calidad de la voz, también tener el entrenamiento. Porque no es solamente tener una buena voz. Una buena voz puede ser una voz en el vacío. No dice nada si no tiene nada de emoción. Tiene que estar conectado. Por eso hablo de esa conexión del corazón a la voz. Tu libro precisamente se llama La conexión de la voz y el corazón. ¿Cómo puedes inyectar tu mensaje con emoción real o emociones reales? Sí. Y a ese punto es que puedes tener una buena voz. ¿Eh? Deberías hacer voiceovers. Ok. Perfecto. Puedes hacer promos, pero si realmente quieres darle vida a algo. Y nuestro trabajo como talento de voiceovers no es simplemente sonar bonito. Eso es solamente un aspecto. Hay otras cosas que hay que darle vida a la historia. Hay que entender cuál es el mensaje. ¿Qué es lo que, cuál es la historia aquí? ¿Cuál es el conflicto? Y entonces cuando entiendes cuál es la historia, entonces sabes cómo darle vida a la historia. Y básicamente es el conocimiento de tu instrumento, de tu voz. Mucha gente le dice... ¿Es fácil, Manny, de hacerlo? Sí, sí, es fácil. Lo que pasa es que hay que ir a donde la gente que te lo puede enseñar o buscar información. Yo no creo que solamente hay que ir a donde Manny Herrera o Jean-Marc para... Si tú quieres conocer tu voz, hay mucha información disponible ahora con la tecnología para que aprendas. Pero claro, siempre va a ser bueno que tengas a alguien que te pueda guiar, como Jean-Marc, como yo, o como otras personas que hay y que te puedan guiar bien. Porque esa es otra cosa. Si alguien te guía erróneamente, como es el caso de mucho talento que viene a donde mí, que viene con una idea totalmente errada de la guía que le dieron, entonces hay que reprogramar a esa persona, retrabajar con ellos, porque no fueron orientados correctamente. Entonces la voz es un instrumento de trabajo, pero hay, cuidado, porque puede ser un instrumento peligroso. Te puede traicionar en cualquier momento cuando no la conoces. Porque, un ejemplo, hay muchas personas, conozco muchos talentos que... Todo el mundo me dice que tengo una voz maravillosa, que esto y que lo otro, y voy a audiciones, y hago esto y hago lo otro, y nada pasa. Y eso, ¿por qué? Y nada pasa. Entonces, ahí viene la pregunta cuando me dicen, ¿por qué? Déjame oírte a ver qué es lo que está pasando. Y cuando los oigo hablando y utilizando su instrumento, resulta que tú estás hablando conmigo, pero cuando se paran, ellos están hablando conmigo y le oigo una voz maravillosa, pero cuando se paran frente a un micrófono, inmediatamente tú oyes, bueno, Manuel, tú sabes que yo quiero que tú... Entonces están... Es una voz fingida casi vacía. Totalmente impostada. Y entonces están mal utilizando, están usando el método de los años 60, 70... Que sonaba muy bonito en aquella época. En aquella época, pero ahora la naturalidad es lo que prima. Entonces esas personas, su voz bonita que ellos creían que tenían, realmente no es tan bonita ahora, no suena tan linda. Entonces están subutilizando sus capacidades. Importante es la respiración en todo esto, saber respirar al hablar. Vital, vital. Sin respiración, número uno, no hay vibración de las cuerdas vocales, no hay sonido. Y mucha gente no tiene el entrenamiento para respirar correctamente. Y ahí empieza todo. La base de la voz es la respiración. Y entonces, obviamente, la gente respira siempre de diafragma. Esa es la parte cómoda. Como los bebés. Sí, la parte cómoda. Pero ya cuando tienes un entrenamiento como ya Marque Canta, por ejemplo, él sabe que la respiración de pecho no va. Si no, la respiración de diafragma no es la ideal, sino la respiración donde tú tomas el aire con el estómago. Que es como respiran los bebés. Mucha gente, muchos maestros de voz también dicen, observa a un bebé como respira. Como respira y ya aprenderá. Es la forma natural. Lo demás es tensión y lo demás. Sí, como decía Manuel, que la respiración es la fundación. De ahí es que sale nuestro poder de la voz. De ahí es que sale nuestra proyección. Sin la respiración no puedes proyectar. Por eso es que siempre comienzo con la respiración en cuanto a la técnica. Yo, Manuel, tú planteas en tu libro, y Mani ya tocó un poco en esto, sobre la necesidad de tener una voz con emoción, con sentimiento, que no sea hueca, que no sea fingida, que sea natural. Tu libro, más que un libro, yo diría que es un cuaderno de ejercicios completos para que tomes tus notas y las ideas que surgen. Ahora, ¿cómo se logra esa conexión de voz, corazón y emoción? Bueno, te puedo enseñar ahora mismo. Pon tu mano encima de tu corazón. Encima de mi corazón, está acá. Sí. Entonces, si te sientes tu corazón batiendo. Sí. Entonces, cuando estás respirando, ya estás conectado físicamente a tu corazón. Es como una conciencia de tu latido del corazón. Sí, exactamente. Entonces... Que te hace... me ha hecho consciente de todo mi cuerpo completo. Exacto. El hecho de que estás físicamente conectado a tu corazón, ya todo lo que salga en este momento, estás conectado a tu corazón. Te puedo dejar un ejemplo. Estaba yo caminando un día en mi viejo vecindario, cuando yo vivía en Brooklyn. Y estaba yo en la acera, vi un conductor de UPS. Viene, se parquea y de una veo que tira una lata de soda ahí en la calle. Arrojó basura. Arrojó basura. Entonces, yo doy unos pasos, respiro profundamente, me doy la vuelta, me pongo la mano en el corazón y voy al joven y le digo, oye, no sé si tú vives en este vecindario, pero yo sí vivo aquí. Yo vi que tiraste esa lata de soda ahí en la calle. Hay un zafacón allá, hay un basurero allá. Si, por favor, puedes recoger la lata de soda y tirarlo en el basurero. Y me dijo, sí, sí, disculpa. Cogió la lata de soda y la tiró en el basurero. Ahora, lo que yo quería decir, de verdad, ¡hey! Pero sintió que tu voz era genuina. Sí. Entonces, el hecho de que yo puse la mano en mi corazón, yo me conecté a mí mismo. Y pude transmitir esa compasión. Yo validé, le mostré respeto. Y él pudo escuchar el amor que tengo a mi vecindario, el respeto que le tengo a él. Y por eso pudo responderme de esa manera. Eso demuestra la importancia de la voz en todas las circunstancias de la vida, ya sea en tu trabajo regular. Y yo sé que ustedes también, además de dar capacitación para locutores, actores, gente que trabaja en los medios, también lo hacen para ejecutivos de diferentes empresas, dan talleres en algunos casos también a personas irregulares. Bueno, yo creo que en ese caso son individuales. No, no son talleres. ¿Cuán importante es la voz para todas las facetas de la vida? Bueno, es un asunto de saberla utilizar. La voz, con la voz tú transmites todas las emociones, tanto de tristeza como de alegría. Entonces, tú lo que tienes que saber realmente es el significado de las palabras para poder expresarlas con tu voz. Sí, estoy de acuerdo. Y para agregar a lo que estaba mencionando, es también entender el significado de las palabras y también de cómo utilizarlas. Y también entender qué es lo que está comunicando tu voz. Por ejemplo, tengo un vecino que habla así a cada rato y entonces él me dice, yo no sé por qué la gente piensa que yo estoy gritando, yo estoy de mi voz, así es que yo hablo. Suena gritando. Sí. Entonces, yo le expliqué. Entonces, cuando llegas a entender que estás utilizando tu voz de alguna manera, así como hay estereotipos en la sociedad, también hay estereotipos en cuanto a la voz. Sí. Entonces, si estás hablando así, van a pensar que tú estás gritando o que estás enfadado. ¿Cuán importante es, chicos, que a uno le guste su propia voz? Yo he escuchado a muchas personas que se escuchan en vídeo y dicen, oh, mi voz es horrible. ¿Es importante conocer la voz y que te guste? Para todas las personas, no solo locutores. Yo pienso que sí. Bueno, yo pienso que no debe ser que le guste. Debe ser que conozca su voz y que la sepa utilizar correctamente. Porque a todo el mundo le gusta su voz, obviamente. Hay gente que dice que no, pero... Todo el mundo quisiera tener la voz de Greta Garbo, de Reyes, o alguna estrella de cine. Y cuando tú ves un talento que dice, mi voz es maravillosa, escóndete. Ten miedo. Corre. Come miedo. Yo creo más en los que cuando terminan un trabajo dicen, ay, pero yo no estoy conforme, mi voz es... Entonces yo digo, ese está preocupado por su voz, ese está siguiendo el camino correcto. Pero cuando sale, ah, fue maravilloso, quedé, esa voz mía salió... Ahí la cosa se pone... Es porque, no es que uno no tenga confianza en su voz, pero uno debe aprender a conocerla. Uno debe saber qué es lo que sale. Porque no es lo mismo hablar en la calle. Mira tú, como yo te estoy diciendo, y uno se olvida de las S, las L, las R. Las H. Pero cuando uno está sentado aquí frente a estas cámaras y frente a un moderador, entonces la cosa cambia. Uno tiene que hablar correctamente. Yo no estoy impostando la voz y hablando diferente a como yo hablo, no. Yo estoy utilizando propiamente el idioma. Conocer el idioma es importante también. Saber dónde va una R y una L es vital. Cómo las acentuaciones de las palabras. Tener un vocabulario rico. ¿Cuál es importante la lectura en lo que me estás planteando también? Es crítico. Es importante poder entender lo que estás leyendo y para poder darle vida a la historia. O lo que sea, si eres locutor, que estás leyendo el libreto. O lo que sea que le esté dando vida como un talento de voiceover también. Chicos, haciendo un paréntesis a asuntos ya de voz y de técnica. Manny, quisiera que me expliques qué se siente estar acá con un estudiante tuyo que ha captado lo que tú enseñas y lo tiene ya con su propia voz y está pasando el conocimiento a otras personas. Orgullo. Porque él me está representando a mí. Lo que él hace me deja bien parado a mí. O sea, yo me siento orgulloso cuando alguien hace ese tipo de cosas. Es como, mira el resultado. O sea, él obviamente creó su propio estilo. Me imagino al principio cuando uno empieza, hasta yo, uno siempre toma un ejemplo. Me imagino, él me tomó como ejemplo a mí y fue desarrollando su propio estilo. Lo importante es que estamos, sí, en la misma línea en cuanto a que debe haber calidad, en cuanto a que hay que trabajar la voz. De hecho, tenemos una similitud. Él es cantante, yo también. Yo canto ópera. Yo no sé si tú cantabas ópera, pero cantaba, ya no. Él es más popular, él canta más popular que yo. Toca guitarra, yo leo música, toco muy pocos instrumentos. Pero bueno, la cosa es que todo eso ayuda. Pero cuando tú ves que alguien, no solamente él, hay otros que están siguiendo el camino mío, estás creando relevos. Y eso es algo que no pasa mucho en esta carrera aquí en Nueva York, que los voiceovers que tienen más años no creen en los relevos. Dicen, tú estás enseñándoles los secretos de la profesión a otros. Sí, porque tiene que haber relevos. Y mientras mejor preparado estén esos relevos. Vani, sé que tienes unos cursos con OLA, la Organización de Actores Latinos, pronto. ¿Cuáles son las fechas? El 26 y el 28 de abril. De abril. Porque estoy trabajando en la Florida con la Unión, con SAC y AFRA, que me utilizan mucho trabajando alrededor del país. Y sé que recién estuviste en una conferencia muy grande sobre locución. La primera conferencia que se hizo en español de voiceover aquí en Nueva York. De hecho, a la costa este, creo. John Mark, en los últimos segundos, ¿qué es lo próximo para ti? Tengo un taller de voiceovers en español el 29 de marzo. Y tengo mi book signing en Panera, en Long Island. Bueno, pues seguiremos entonces en contacto, chicos. Tienen RainCheck para venir de vuelta. El tema está súper interesante. Pasamos la prueba. Pasaron la prueba. Están aprobados. Aunque, claro, tú eres el profesor de nosotros dos. ¿Pasamos la prueba nosotros? Hace rato. With it, gracias. Y mira el resultado. Mira el resultado. ¿Por qué estás ahí? Gracias. Es muy ennoblecedor, de veras. Amigos, al regresar, la periodista Ana Teresa Toro nos habla desde Puerto Rico sobre un importante evento que se está planificando aquí mismo en el Bronx acerca de los medios de comunicación en la era del presidente Trump. Ya regresamos. Toma menos de un minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Visite esta página. Prensa hispana en la era del presidente Trump. Ese es el título de una nueva serie de conversatorios que se llevará a cabo hasta el mes de mayo en Lehman College. La oradora principal del próximo foro será la periodista Ana Teresa Toro, quien nos acompaña en directo desde Puerto Rico. Bienvenida, Ana Teresa. Hola, Javier. Muchísimas gracias por esta invitación y este espacio. Gracias por acompañarnos. Sé que estás muy ocupada. Entre muchas cosas que escribir, hay un mundo bastante complicado allá afuera, más tus planes de viaje. Urgente. Hay muchas cosas que apalabrar, como dice. Ana Teresa, la prensa hispana en la era del presidente Trump, ¿por qué debemos hablar sobre este tema? Pienso, Javier, que primero que todo somos los puertorriqueños, los latinos, los hispanos, los que tenemos que apropiarnos de nuestras propias narrativas. Organizar nuestras historias, armar nuestros personajes, porque hay un contexto cultural, hay una fuerza que no es intercambiable, aunque quisiéramos pensar que sí. Lo pude constatar durante la experiencia del paso del huracán María en Puerto Rico, un momento en el que vinieron muchísimos periodistas de distintas partes del mundo. Y era súper importante ese contexto y ese contacto con los periodistas locales para poder hacerse de una idea más concreta de lo que estaba sucediendo. Pude acompañar a algunos en sus procesos de reportería en Puerto Rico y era bien importante esa conversación larga en el carro, explicándoles lo que estaba pasando, lo que estaba pasando antes y tal, y pensando en el contexto de los Estados Unidos, es urgente, es urgente. Nadie va a contar una historia a través de otro filtro que no es el filtro de experiencia. Escribimos también desde lo que somos. Y añadiría finalmente que hay un filtro que aunque escribamos en inglés y contemos nuestras historias en inglés, que es muy importante, hay un idioma no es un conjunto de palabras, un idioma es toda una cultura. Entonces, esa cultura afín que viene con el idioma que tenemos los latinos en los Estados Unidos también es otro filtro a través del cual urge contar nuestras historias, darle ese matiz específico. Ana Teresa, ¿qué piensas del desempeño de la prensa hispana durante este primer año del presidente Trump en la oficina? ¿Qué tú dirías del performance, como diríamos en inglés? Bueno, mira, obviamente no me gusta juzgar y entrar en este tipo de señalamientos, pero sí hay algo que me lo digo a mí misma cuando trabajo y que creo que todos como periodistas deberíamos tenerlo muy presente. Y es que sí podría decirte que la prensa hispana, al igual que el resto de la prensa, hemos caído peligrosamente en unos discursos bastante antagónicos. Hay una humanidad detrás del votante que vota por aquel que le oprime y esa humanidad hay que contarla. Y pues te cuento que como parte de esta serie de conferencias, uno de mis focos principales va a ser el periodismo narrativo y la crónica. Vivimos en un momento de gran bruma, tenemos muchísima información y no tenemos idea de lo que está pasando. Y la crónica, el periodismo narrativo, es una alternativa para darle sentido a esta cantidad de información, este aluvión de noticias que nos llega a través del internet y de las redes sociales. Entonces creo que desde el punto de vista de los medios, si nos concentramos un poco más en las historias pequeñas, si empezamos a contar el perro desde la nariz, a concentrarnos en el micro para entender el macro, estaremos haciendo una aportación importante a esta discusión. Por otro lado, creo que la prensa hispana ha sido muy combativa, ha sido muy... ha trabajado con uno de sus roles principales, que es esto, un poco mantener a las personas que están tomando decisiones con nosotros respondiendo, siendo responsables por lo que tienen que hacer, este sentido de accountability. Así que esto está bien. ¿Cuál dirías, Ana Teresa, o cuáles serían algunos de los desafíos que tú sientes en cara a la prensa hispana para poder desempeñar su trabajo durante una era tan intensa como lo es la era del presidente Trump? Bueno, hay un reto grande que obviamente es la cantidad de historias, cómo escoger, cómo armar un discurso, porque pensamos que esta idea de que la prensa debe ser objetiva y nada más lejos de la realidad, pero sí podemos buscar unos balances, sí podemos buscar diversidad de voces. Hay historias que tienen una versión, hay historias que tienen 20 versiones. Pensamos siempre que tienen una o dos. No, no, hay una pluralidad. Entonces, el reto está en integrar esa pluralidad, en integrar la diversidad. Por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, ya es muy importante tomar en cuenta todo lo que son las interseccionalidades. No podemos hablar de feminismo sin hablar de pobreza, sin hablar de raza, sin hablar de salud, sin hablar del aborto. Entonces, eso traducido a los problemas de las comunidades hispanas, a la migración, al derecho al trabajo, al derecho a una calidad de vida básica, integrar esas interseccionalidades y no pensar las historias como una cosa única y un solo tema va a ser muy importante y es un reto. Y, en segundo lugar, hay que insertarse a la conversación grande. Hay que trascender solamente los medios latinos y hacer que esta conversación sobre la situación de las comunidades latinas sea de interés también de la prensa estadounidense, digamos, tradicional y status quo. Hay que entrar. Ana Teresa, ¿sientes que hay más conciencia en la prensa hispana sobre la utilización de las redes sociales o la integración de las plataformas? Sé que algunos medios hispanos comenzaron un poco tarde. Sí, yo veo muchísima participación, muchísima presencia, pero también veo lo que pasa con las redes sociales, que son como un gran monstruo que siempre tiene hambre y llega un punto en que empezamos a darle comida a chatarra, porque siempre tiene hambre. Entonces, es importante que en ese interés, por mantener a las audiencias enganchadas, por mantener una conversación en las redes sociales, no descuidemos la calidad de las noticias. Eso nos hace perder muchísima credibilidad en un momento en el que estamos todo el tiempo hablando de noticias falsas. Por otro lado, las redes sociales es como tomarle el pulso a un corazón latente de voces que está ahí. Y tenemos que ir a las redes sociales a encontrar historias, a encontrar tendencias, mirar las redes sociales con el filtro del periodista. Un arquitecto mira un edificio y se fija en cosas que yo no miraré. Yo como periodista tengo que leer las redes sociales como periodista, identificar puntos de conexión y proponerlos a la mesa editorial para encontrar historias que además de ser pertinentes en las redes sociales, puedan salir de las redes sociales a ser pertinentes fuera de ahí. Ana Teresa, para terminar, se me hace imposible dejarte ir sin hablar un poco de Puerto Rico tras el huracán María. Esta semana se cumplen seis meses del huracán. Sé que ha sido una de las periodistas que más a la vanguardia ha estado en la cobertura de todas las incidencias. ¿Cuál es la situación? Por favor, cuéntanos. Bueno, no te voy a mentir y sé que voy a sonar súper apocalíptica, pero la realidad no hay que disfrazarla. La situación no está bien. La situación no mejora. No hay normalidad. Hay quizás una ilusión de normalidad en algunas zonas, pero todavía un por ciento importante, te diría, un 20, 30 por ciento de la población no tiene servicio eléctrico. Hemos perdido muchísimos negocios pequeños porque pasaron tanto tiempo sin electricidad, sin acceso a diésel para operar generadores y demás, que muchísimos negocios han cerrado. Eso ha sido un golpe adicional a una economía que ya estaba totalmente derrumbada. Un país en quiebra, sin derecho a la quiebra. Digamos, un país que no había podido apropiarse ni siquiera de su propio fracaso, que es una cosa muy contundente. Y la situación actual, bueno, son seis meses. Son seis meses para mirar atrás y reflexionar. Son seis meses para ver que la infraestructura fracasó, que los modelos que teníamos no estaban funcionando y que hay que mirar hacia otros modelos, sobre todo en planos como la energía y la salud. Todavía hay personas muriendo después del paso del huracán. Hoy salió una noticia terrible de una pareja de ancianos que falleció porque les cayó encima un poste de atendido eléctrico que estaba debilitado y llevaba seis meses debilitado después del paso del huracán. O sea, todavía hay gente muriendo después del paso del huracán a consecuencia directa del huracán. Ana Teresa, en los últimos segundos que nos quedan, ¿hay algo que podamos hacer desde acá, la comunidad internacional o la comunidad estadounidense, la diáspora puertorriqueña, hispana? Por un lado, lo que estamos haciendo ahora, teniendo esta conversación, manteniendo la conversación viva, abierta y presente en los medios de comunicación y sobre todo colocar voz, recursos económicos, recursos humanos en el cabildeo constante respecto a la situación de Puerto Rico en el Congreso. Aquí en la isla, con nuestra situación política, no vamos a tener la posibilidad de solucionar muchas cosas porque legalmente no podemos hacerlo. O sea, estamos imposibilitados de ello. Y las comunidades puertorriqueñas e hispanas en los Estados Unidos han sido y son grandes aliados en este proceso y simplemente pedirles que continúen tocando las puertas en Washington, que continúen la conexión con Puerto Rico y que mantengamos ese hilo transparente, pero fuertísimo que nos mantiene unidos entre los de aquí y los de allá. Muchísimas gracias, Ana Teresa, por acompañarnos. Amigos, si desean conversar con Ana Teresa Toro en persona, recuerden que va a estar el 18 de abril en Lehman College. Ya van a estar viendo o ya han estado viendo la información en pantalla, debo decir. Amigos, esto es todo por hoy. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces. Gracias. Gracias.